Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa favorito Proyecto X. El día de hoy abordaremos diferentes temas los cuales serán útiles a lo largo de la vida, entre ellos destaca la importancia de la investigación científica y su impacto social, estudio del conocimiento y sus tipos, además de la utilidad y característica de la metodología de la investigación. Hoy comenzaremos con una historia peculiar. En el ambiente se desarrolla la historia de una anciana fea y arrugada, que se comienza a sentir mal, estaba flácida y desvanecida, cada que se levantaba, se caía. Entonces un día decidió ir al doctor, pero se llevó tres días para llegar al consultorio que estaba solo a una cuadra, ya que se caía cada rato. Al llegar al consultorio vieron que aquella anciana se desvanecía e inmediatamente la arrastraron hasta una habitación de emergencia, pero chocó en una esquina y se rompió la cabeza. Entonces el doctor Chapatín comenzó a observar su cuerpo, todo escurridizo, así que se encontró un problema en el que se caía por falta de fuerzas. El doctor Chapatín se va inmediatamente a la biblioteca, revisó cada uno de sus libros que tenía y encontró que esa situación se debía a una enorme falta de vitaminas y hierro. Comenzó a redactar una hipótesis en la que planteaba que al hacer dichos análisis se necesitaría un par de operaciones que si eran factibles podría continuar con su vida, con dificultades o podrían ser todas las operaciones exitosas y esto es como si nunca hubiera pasado. Una vez analizado el proceso que seguiría, mandó a preparar todas las herramientas y el quirófano para proceder. Un par de horas después se inició con las operaciones. Miles de horas después ya estaba lista aquella anciana para poder verificar las reacciones que tuvo. Y la sorpresa es que todo salió exitoso. La anciana quedó como una princesa. El doctor Chapatín se quedó muy sorprendido y se puso a analizar cómo es que sucedió todo eso. Encontró que se debía a una sustancia producida nunca conocida. Así que el grandioso Chapatín no solo hizo un invento, también se ligó a la anciana y vivieron felices por siempre. Como consiguiente explicaremos y mencionaremos algunos ejemplos acerca de cada tipo de investigación. Como primer número tenemos la investigación documental. En él ocurre el análisis de diferentes fenómenos en ello históricos, psicológicos y sociológicos. Existe que la investigación directa e indirectamente aporta la información así como se observa y reflexiona constantemente sobre realidades. En él intervienen ejemplos como el documental llamado La Guerra Más Fría, que a grandes rasgos rescata información sobre el calentamiento global y el derretimiento de los casquetes polares. Posteriormente se presenta la investigación de campo en el cual se aplica extrayendo datos e informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección, en revistas o encuestas con el fin de dar respuestas a alguna situación o problema planteado previamente. Un claro ejemplo en general saber cuando una persona presenta diversos estados de ánimo. Puede ser soledad, nerviosismo, llorando, felicidad, agrado, desprecio, necesidad de amor, etc. Finalmente la investigación experimental, como su nombre lo dice, hace la utilidad de experimentos y principios encontrados en el método científico. Asimismo pueden ser llevados a un laboratorio si así lo requiere. Ejemplos definidos de ello es el lanzamiento de cohetes que permitió al hombre alcanzar el espacio, o bien el vuelo de las aves. A continuación hablaremos acerca de los conocimientos y sus elementos. Bueno, el conocimiento depende de la naturaleza del objeto y de la manera y de los medios que se usan para reproducirlo. Así tenemos un conocimiento sensorial, si el objeto se capta por medio de los sentidos. Este se encuentra tanto en los hombres como en los animales y un conocimiento racional. Parte de los elementos de conocimiento es el sujeto, que es el conocimiento del individuo conocedor. El objeto es aquello a lo que se dirige la conciencia, ya sea cognoscitiva o volitiva. Que parte de la experiencia interna, que consiste en darnos cuenta de lo que existe en nuestra interioridad. Además de la experiencia externa, que es todo conocimiento que obtenemos por nuestros sentidos. La razón esta sirve de los sentidos también. Continúa con imagen, es la interpretación que le damos al conocimiento consecuente de la realidad. El conocimiento empírico es aquel basado en la experiencia. El conocimiento religioso es aquel que se fundamenta en un dogma. El cual es apoyado por una suposición y su comprobación. Somos filósofos en alguna parte de nuestra vida. Es aquel conocimiento que utilizamos en nuestra vida cotidiana y nos permite acceder al mundo. Método y metodología de la investigación. Método. La palabra método está formada por dos raíces griegas. Meta, camino o a lo largo de. O dos, camino. Se entiende como el camino o el procedimiento para lograr un objetivo. La manera de ordenar una actividad para lograr un fin. El ordenar dos acontecimientos para alcanzar una meta. Metodología. La metodología de la investigación es la disciplina que se encarga del estudio crítico de los procedimientos y medios aplicados por los seres humanos que permiten alcanzar y crear el conocimiento en el campo de la investigación científica. El investigador debe tener una metodología. ¡Muchilada, sesme! ¡Le ponemos la salsita! ¡Le ponemos la cremita! ¡Con la manita! ¡Pequecito! ¡Y al final la lechulita! ¡Y se lo llevamos al siguiente! ¡Muchilada, sesme! Hemos regresado de unos cortes comerciales. Ahora vamos con los métodos generales de la investigación. El método inductivo. Este consiste en que a partir de los resultados particulares intenta encontrar posibles relaciones generales que la fundamenten. Como siguiente método tenemos el deductivo, que a diferencia del inductivo, parte de lo general a lo particular, en el cual la deducción siempre es verdadera. Hemos llegado al final de este programa. Esperemos si la información les sirva de algo. Nos vemos mañana por el mismo canal. Esto es... ¡Proyecto X!